Tenemos buenas noticias para ti ¿Qué pasa, Max? Geeket ¿Iras a la escuela militar con tus amigos? No, 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 no Yo no quiero ir a la escuela militar con mis troublemakers Eso, la escuela militar es más estúpido, mejor Quiero irme al arcade O irás a la escuela militar o estarás castigado de por vida Ok, ok, bien Este es mi peor día de todos Hola chicos Hola No puedo creer que Que Max y Geeket me enviaron a la escuela militar por Por hacer cosas malas Nosotros también Bien Bien Sa y yo hemos escapado Nos envió a la escuela militar por escapar a Arabia Porque siempre hablamos árabes Yo también Porque le hice convertir Tira Spyro en un En un gancho Me enviaron a la escuela militar Yo también ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he golpeado a Callu de mi primera vez Pues sí, le he castigado y cancelé la comiquita de Bingo y Rolly Bienvenidos a la escuela militar Esa es su escuela Van a hacer tareas sin detención Será sin Sin chucherías Sin postres Sin videojuegos Sin dulces Sin televisión Sin garabatos Sin libros de colorear Sin dibujos Sin bolsas Sin juguetes Ni mucho más Se quedarán aquí hasta el 2022 del año nuevo Esto es aburrido Les he dicho No hablar Muy bien Disfruten su escuela militar Necesitamos una manera de escapar de esta porquería ¿Pero cómo? ¡Ya sé! Aquí en el techo está una alcantarilla ¡Ah! Usé mi mente para hacer una alcantarilla Bueno ¿De quién es esa alcantarilla? De la monguz Que jugaba El youtuber ¿Cómo se llama ese youtuber? Spyro 64 El youtuber Él jugaba tantas veces Y en su nuevo intro Llamaba Dora Cayu Bob Esponja Pistas De Blue Pequeño Bill Arthur Turpingo Y Rolly Paw Patrol Sí De Laugh House No Ah, ya entendemos ¡Vámonos! Ahora cerra la alcantarilla Finalmente hemos escapado Vámonos a sus casas Pero qué demonios ¿Dónde están esos dos Esos cinco estudiantes? Esos retrasados Estados Voy a desconcentrarme la chota Chota, chota, chota Soy un tonto pelotudo Imbécil 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 Retrasado Idiota Tarremil Mil tonto Creo que ya se fueron ¡Lanzamiento! Ah Finalmente Hemos escapado De la escuela militar Creo que Vámonos a A la casa Este es mi mejor día Oh Dios mío Bolita de nieve ¿Cómo te atreves a escapar De la escuela militar? Es todo Estás castigado Por cuatro mil décadas Vete a tu cuarto Y no más La vida secreta Hay mascotas tres En el dos mil veinticuatro Vem rimaaaaa Que hay un clásico ¿Cómo te atreves a escapar De la escuela militar? Es todo Estás castigado Por cuatro mil décadas Vete a tu cuarto Ahora Vem rimaaaaa Oh Dios mío Ripto ¿Cómo te atreves A escapar de la escuela militar? Es todo Estás castigado Por cuatro Por mil décadas Vete a tu cuarto Ahora Por ahí Nunca verás El año nuevo De dos mil veintidós Vem rimaaaaa Oh Dios mío Saibori Chico bestia ¿Cómo se atreven A escapar De la escuela militar? ¿No saben qué? ¿Qué deben quedarse Ahí hasta el dos mil veintidós? Estos están castigados Por ocho mil años Váense al sótano Y no más Regalos navideños Para ustedes Vem rimaaaaa Y dejen de llorar Usando la voz De Lutovico ¡Váense! 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 ¡Váense!